Este es el segundo año en el que José Luis Hernández Rivera, de 33 años, interpretará a Jesucristo en el tradicional viacrucis del Cerro de las Noas, en Torreón. Desde finales de enero de este año, comenzó a prepararse en la colonia Jacobo Meyer, en esta ciudad. El actor considera como un privilegio interpretar a Cristo. Incluso desde niño, llegó a imaginar que, en algún punto, podría interpretar el papel. La parte física, que es tratar de venir aquí algunas veces al Cerro de las Noas, subirlo a pie, después subir con la cruz a cuestas, para más o menos aclimatarme, acostumbrarme al peso de la cruz. José Luis llevará cargando una cruz de casi 40 kilos de peso. Para él, no solo se debió de preparar de forma física, sino también espiritual, por medio de la meditación. Era algo súper, súper pesado, pero siendo muy sincero, la primera vez que subí con la cruz me resultó muy, muy, muy cómodo. No sé, estaba como muy motivado y ni siquiera sentí el peso de la cruz. Fue algo muy placentero y sobre todo el primer acercamiento previo a acostumbrarme. José Luis, además de ser actor, también es un cineasta y productor lagunero, por lo que combinó sus conocimientos para darle vida a uno de los personajes más influyentes de la historia universal y el eje central de la religión cristiana. Vianney Carrera, Meganoticias.